La Casa del Cónsul de Francia La Casa del Cónsul de Francia es la primera obra arquitectónica de Juan de Villanueva que la realiza en 1768. El abate don Agustín Belliardi, Cónsul de Francia, la utilizaba como residencia durante las jornadas reales. Con esta obra, el arquitecto rechazó las modas de la arquitectura francesa y se decantó por una obra en la que destacan elementos formales herrerianos. El resultado es un edificio de planta rectangular con lados paralelos al monasterio, que en su origen contaba con sólo dos alturas y las buhardillas. En 1973 fue vendida al Marqués de Irlanda, quien se la arrendó durante años al embajador de Francia. A finales del siglo XIX se le añadió una altura más y dos terrazas a la fachada principal, con lo que cambió bastante su imagen original.